Yo quisiera que el primer aplauso fuera para Dios Padre Todopoderoso, para nuestra Virgencita de Guadalupe. Que se escuche fuerte y bonito. Huapango, Guanajuato, hoy se viste de gala. Una tarde, la verdad, impresionante para tantos y tantos que estamos aquí reunidos. Muchas gracias. Adornados de la banda y de la música que nos deleita nuestro amigo Juan Carlos Ochoa. Quiero saludar al Jaripeyero de corazón. Así es. Llegando a la cima, unas verdaderas aves. Las aves de hierro de la aguilita de Sepayaucla. Cruzalo, Vázquez, Vázquez. Sube. Sube. Vázquez, 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 Vázquez. Vázquez, 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 Vázquez. Llegan los párbaros. Hugo Figueroa de Julián Plaguerrero. ¡Llegan la misión con ustedes! Los párbaros. ¡Los párbaros! ¡Oh! ¡Figueroa! ¡Venga el aplauso, damas y caballeros, para todo el equipo bárbaro! El amigo Goria, el amigo Cuello Chávez, el amigo Flores, el amigo David Villa. Señoras y señores, el momento esperado. Aquí tenemos, tomen la foto porque están reunidos. Muchas gracias, bendito Dios, por compartir el momento con estos hombres que vienen también a dar un buen espectáculo. No imaginaba que era imposible que él estuviera aquí. La Unión Americana lo ha visto triunfar y a su cortedad levantando la bandera de nuestro jaripeo mexicano. En las más grandes plazas de USA, el gran gigante del Bretal de Lazo, el gallito. ¡El gallito de Morelia! ¡Señoras y señores! El regreso de la Unión Americana, el gallito de Morelia, con ustedes. ¡El gallito! ¡Señoras y señores, aquí está el gallito de Morelia, vamos a brindar un fuerte aplauso! ¡Que se escuche fuerte, bonito! ¡Señores, señoras, déjenme platicar y decirles algo rapidito. Este hombre no estaba en la lista para venir a hacer una monta, desde luego, en esta tarde. El señor Hugo Figueroa, como gesto por parte de él, y agradecerle a todo Guanajuato por recibirlo, con su presencia, con sus aplausos, él trae al gallito de Morelia a deleitar, a brindarles una monta para ustedes. Yo pido un fuerte aplauso nuevamente para el señor Hugo Figueroa, que se escuche fuerte, bonito. Así es mi amigo gallito de Morelia, un hombre que viene dando también la vuelta a toda la República Mexicana con el señor Hugo Figueroa, exclusividad de la empresa. Y viene la salida por el lado derecho, señoras y señores. Julio de Santa Cruz, aquí vete la primera monta de las doce que tenemos de compromiso. ¡Listo, listo! Y ahí vemos ya para que también se gore. Y parece que sí, esto dice. Le pide un poquito y ahí lo tienes, compadre, ¡cuenta la salida! ¡Ahí está el Julio César! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Vamos a ver, tiene más el Chasquas, este es el Chasquas. Y ahí está. Vamos a ver qué es lo que trae. La segunda salida es Julio César, aquí está el Julio. Señoras y señores, sigue, sigue la remonta que ya no se va impidiendo Chasquas. ¡Prepárate Chasquas! ¡Prepárate Chasquas! ¡Quítaselo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita, mi gente! Y lo más, ¿cómo le salvó la vida? ¿Cómo le salvó la vida, muchachos? No le importó que lo torneara, no importó que pasara sobre él. Yo quiero que merecen fuerte aplauso también el Jimete y el payasito Chasquas. ¡Venga, fuerte el aplauso! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Aquí viene ahora sí, muchachos! ¡Aquí viene ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Aquí viene ahora sí, muchachos! ¡Aquí viene ahora sí, muchachos! ¡Vaya, muchachos! ¡La palca para la lado izquierdo! ¡Sinque y a marcha! ¡La cambia la vuelta, muchachos! ¡Aguerra, se gana, se! ¡Sinque avanzando! ¡Enclavando limpiacito al centro del ruedo! ¡El muchacho empieza poco a poco! ¡Hace tierra ya! ¡El castigo se queda todo! ¡Aquí viene ahora sí, muchachos! ¡Aquí haciendo las cosas perfectamente bien! ¡Venga, los cabezales! ¡Nada más que ya, cuidado! ¡Y se baja, logra bajarse! ¡Que venga el aplauso, muchachos! ¡Aquí viene ahora sí, muchachos! ¡Aquí viene ahora sí, muchachos! ¡Muchachos, ponle mi corazón a esta monta! ¡Que nos vamos! ¡Ya se ha visto! ¡Cuéntame, vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Se va! ¡Muy cuidado, cuidado, cuidado! ¡Párate, maquerito, párate! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Señores, no hay más que hacer. ¡Que se vaya el toro adentro y que venga la cuarta! ¡Está poniendo la segunda! ¡Parece que ya se ha visto! ¡En cualquier momento, barra, eche la patrán, muchachos! ¡Y aquí está el barba roja! ¡Y este es el gran gitano! ¡El gitano de San Pedro, sin que ven de San México! ¡Dice! ¡Suéltese, lejos! ¡Almanos y unaremos, vamos! ¡Listo y marca! ¡Arte, cuidado! ¡Cuidado, qué pasó! ¡Ayúdenme, barba roja! ¡Señores y señores! ¡Échale! ¡Échale el aplauso al jinete! ¡Nunca se bajó! ¡Nunca se bajó! ¡Mirálo! ¡Jazz Cross! ¡Ahora es Cuervento! ¡Uy! ¡El fin blanco de un extraño de pueblo! ¡Nos vamos a la boca! ¡Dice! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ahora sí! ¡No vamos, muchachos! ¡Aprovechelo! ¡No vamos, muchachos! ¡Y esto dice! ¡Parta! ¡Cuántas! ¡Hacenselo! ¡Aquí a Santita! ¡Aquí a Santita! ¡Cuidado! ¡El extraño! ¡El extraño! ¡Vaya! 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 ¡Quítenselo! 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 ¡No se aplaude! ¡No se aplaude! ¡Venga el aplauso! Bárbaro, impresionante toro Le llaman a que venga el volador Y es para el pistolero de Oaxaca Hay mil pesos por parte del señor Figueroa, si no queda el volador Vamos a ver Ay mamá, me parece que va a llover En cielo se está nublando muchacho Eso, eso, eso Busca el lado, busca el lado, fuerza Fuerte, que suave, fuerte, bonito Aquí es el volador, pistolero de Oaxaca El pistolero de Oaxaca Aquí es el volador, al centro de Oaxaca Sigue la batalla, limpiecita Parece que ya, parece que sí Sigue avanzando, échale lento muchachos Marcha el láser, vaya, vaya Se aplaude, no se aplaude Póngase de pie, mi gente bonita Impresionante muchachos Aquí está el volador ¡Uy! 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 ¡Qué árbol! ¡Uy! ¡Apaud! Cien dólares Que equivale a dos mil doscientos, dos mil trescientos No sabemos, pero aquí están los cien dólares Y es para mi amigo pistolero de Oaxaca ¡Diosito te bendiga! ¡Vángase a Don Lugo Figueroa! Aquí vamos a recibir fuerte el aplauso de este gran ganadero, aquí está y seguramente lo va a abrazar y sí pues aquí felicitando con orgullosamente una sonrisa y así lo premia con 100 dólares y aparte 200 de este gran joven señores el corazón más chulo de todo México el corazón más chulo de todo México le llama el galán del nuevo sí el chulo 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 y nos vamos la bandota de Guanajuato de esta manera de fuerte, reto y sabor a esta monta el corazón, el corazón mantiene y está muchachos vámonos y esto dice PORTA 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 ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Barradijo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Quédatelo, lobos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Este es el meteoro! ¡Quítenmelo, cabrón! ¡Áchale! ¡Allá vaya, señores y señores! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Ahora sí ya nos viene, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡El chavo de Colima nos vamos a la monta! ¡Y esto dice... ¡Fuerta! 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 ¡Aquí se escucha la palma! ¡Aquí se rompelo! ¡Chavo de Colima! ¡El chimpote cuidado! ¡El chimpote llevó! ¡Chavo de Colima! ¡Agarra, pico! ¡No te sueltes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro, señores! ¡Vamos a ver! ¡Lamas y caballeros! ¡Qué tonta sensacional! ¡Vamos a checar! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó! ¡Sí! ¡Pero el público lo aclama! ¡Ahí se bajó! 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 ¡Ahí se Listo y preparado Este es el gran batido, batido Tardito de río, bien fresco Vamos a ver que suerte batido Cuarto vaya muchachos Cuarto, aquí va Oh no, señoras y señores, agárrales Agárrales, los compañeros El chasco se lo quita Cuidado, chasco, ya no cortas Vamos Qué bárbaro, hay que checar el quinete, muchachos Allá lo retachó abajo del tubo Tengan cuidado Cuidado, compa Cuidado, compa, aviéntese acá arriba del público Muchachos El muchacho está doliendo El gallito está preparado, señores El gallito de Aurelia ya está preparado para cerrar la gran tarde De los doce toros bárbaros que prometió la empresa Lo que ustedes cumplieron es Guapango 2016 Guapango, buen plato 33 aniversario de la iglesia Sí, señoras y señores, aquí nos vamos a la monta Venga 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 Este es el galáctico Agárralito Agárrese Venga Aquí viene El galáctico Busca el uno de abajo y reparo El cliente te libera Venga Aquí sigue avanzando Agárrate No te vayas a bajar Aquí sigue Parece que no Parece que sí Aquí viene la cuenta Y le está quedando este muchacho Regale Un aplauso fuerte Y le está quedando Y le está quedando Y le está quedando Y le está quedando Así es Vámonos Y ahí se baja Venga Fuerte El aplauso Eso Tal vez No lo hice bien No lo hice bien Un señor apostaba dos mil Con alguno que quisiera tomarle la apuesta Si le va al porrazo dos mil Pues no sé Cien más Cien Le va a dedicar la monta A alguien especial A toda la gente Gracias por el apoyo Y pues estamos trabajando De mucho la misión Ahí está, señoras El apoyo de ustedes Con un aplauso Para este jinete Aquí se la brinda A todos ustedes El gallito Viene el sol del gallito Toma Ahora está Y que vengan Señoras y señores Esto será el mostarda Y aquí no Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y aquí viene Sí, señor Aquí lo vamos Dice Y a vuelta Venga Y compa Agarra El gallito Agárrate No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Quítaselo Quítaselo Gallito Gallo No puedo creerlo Muchachos La primer caída La llevas aquí en Guapago Guanajuato Gallito No podemos No te vayas Agárrate No te vayas